Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me mencione Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de ayer, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieres saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que triunfé en el amor Y que nunca he llorado Échale, cuñadito Y arriba en la América, sí señor Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieres saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que triunfé en el amor Y que nunca, y que nunca he llorado